Siembra, atención cultural, cosecha y comercialización forman parte de una cadena imprescindible en la agricultura para definitivamente lograr satisfacción en quienes reciben las ofertas desde plazas y mercados. En San Luis, alcanzar cada mes las 30 libras de alimentos per cápita por habitante es posible. De estos temas durante todo el año hablaron obreros y campesinos asociados a las CPA, VP6, CSS, en reuniones de socios y en las de ratificación o renovación de juntas directivas. En este municipio para que la oferta de productos del campo sea estable deben cosecharse como promedio 2.300 hectáreas de viandas e incrementar los actuales volúmenes de producción de hortalizas, granos, frutales y otros cultivos. Todo lograble. Igualmente el tema de los precios tiene la población en zozobra. No es posible que cada semana el sanluisero de salario medio necesite más de la mitad de este solo para llevar a la mesa viandas, granos, vegetales. Para beneficio de quienes trabajan la tierra, el gobierno cubano aprobó un grupo de medidas en el sector empresarial, el agropecuario y ASCUBA, muchas aplicadas ya en el territorio, con la finalidad de usar más la ciencia y la técnica que posibilite elevar los rendimientos agrícolas y explotar los cultivos tecnificados y rústicos. No hay dudas, 2022 fue año difícil para el sector agrícola. Déficit de insumos, de combustibles y de productos químicos para los cultivos marcaron la cotidianidad de los labriegos, pero la búsqueda de alternativas seguirá primando, pues colocar cada vez más variedad y cantidad de producciones en la mesa de los pobladores será siempre compromiso de esta fuerza que está consciente de su valor, de su importancia en los tiempos actuales. A la resistencia creativa ha llamado la máxima dirección del país. En la agricultura sanlucera urge resolver definitivamente el enrutamiento de las cosechas para que nada quede sin recogerse y aprovecharse. Asimismo es necesario sembrar más hortalizas, crear más bancos de materia orgánica e incrementar la construcción de módulos pecuarios para así diversificar la entrega a los consumidores. El programa de autoabastecimiento local cuenta con muchos planes para el año por venir, todos proyectados para aumentar la calidad de vida de un pueblo que tiene en la agricultura la base económica de su desarrollo. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.